Muy buenos días, muchísimas gracias por sintonizarnos en este martes día ya 16 de febrero año dos mil veintiuno, un día que me atrevo a afirmar, marcará la historia de la República Dominicana porque hace solo minutos comenzó esa jornada de vacunación contra el coronavirus COVID-19, de eso y mucho más vamos a hablar en esta mañana. Mientras tanto, quiero también darle los buenos días y la bienvenida a mis estimados compañeros Roberto Monclus y Alex Santiago Caballeros. Buenos días Roberto, buenos días país, gracias una vez más por acompañarnos dentro de esta jornada de intensa información, de entretenimiento y sobre todo que queremos ser ese canal para que ustedes a través de nosotros se mantengan informados de todo lo que acontece en el país, pero a la vez también entretenerlos, por eso se dan cuenta de que al final siempre del programa tratamos de dar un salpicón de auténticas emociones con espectáculos, con deportes, con entrevistas fantásticas y todo eso nos hace, por supuesto, conectar con la realidad de nuestros televidentes y de toda República Dominicana. Roberto, luego de un saludo... ¿Cállate los lentes? No, son eso. Son los propios. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, luego del saludo formal, pues, América Latina, el mundo se ha llenado de luto, falleció un gran dominicano en el día de ayer, a los 85 años falleció el genio creativo, musicalmente hablando de la Fania All Star, del sello Fania, el dominicano, el santiaguero, Johnny Pacheco. Reitero, falleció a los 85 años, producto, pues, del mal de Parkinson que lo afectaba. Hay luto en los melómanos, pero quedará su legado, el legado de ese gran dominicano que hizo de la salsa el género que identifica la latinoamericanidad. Y algo particular, a propósito, muchachos, es que Santiago, amén de que nació allá, Los Pepines está, me imagino que de luto en ese momento, nació en esa variada tan importante de la ciudad corazón. Y una particularidad es que todos los domingos, dentro de una calle de manera específica en ese barrio, se desarrolla todo un esquema de canciones y la gente va a disfrutar de la música de la Final Sword, como tú muy bien puntualizabas, y de la música de Don Johnny Pacheco. Así que se va a quedar ese legado y esa tradición muy arraigada, por supuesto, en todos los santiagueros. Así que, pasas sus restos. Perdónenme que te interrumpa, en el ámbito musical se llaman descargas. Así comenzó la salsa en los barrios neoyorquinos del Alto Manhattan. Así es. Y el Bronx es el condado de la salsa. Así es, caballero. Ustedes, mucho más hablaremos en esta mañana. Vamos a dar, como señalé hace minutos, de forma pormenorizada detalles de lo que está pasando allá en el Hospital Militar Ramón de Lara. Pero veamos qué más vamos a abordar en la mañana de hoy, en este programa. No ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Desde la redacción. Nosotros hemos dividido este plan de vacunación en tres fases. Y la primera fase, pues, tiene que ver con todas las personas, el personal de salud. La entrevista. Clara González. Es economista graduada por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con especialización en mercados financieros y de capitales. Reportajes. El reconocimiento otorgado por la organización Bill Fist Report, destaca el posicionamiento adquirido a lo largo de los años por Marina Capcana. Deportes. He venido hoy aquí a Mauricio Váez, no a visitar un club, sino a visitar mi casa. El Ministerio de Deportes confirmó la reparación del emblemático club de Villajuana, Mauricio Váez. Bien, y luego de ese contenido tan diverso que tenemos en el día de hoy, revisemos las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana. Me gusta ese titular. Llegaron en, con un signo de admiración, la vacuna anticovid comenzará a aplicarse desde las siete en punto, ya comenzó a aplicarse, ¿verdad? En este momento, desde las siete en punto de la mañana de hoy, en el hospital de la base militar aérea de San Isidro. Y eso es importante para aquellos que habían preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo llegarán las vacunas a la República Dominicana? A partir de hoy, hasta diciembre, se estarán aplicando las dos dosis, ¿verdad? O la primera dosis a 7.8 millones de dominicanos. Y por acá seremos muy reiterativos en garantizarle la confianza a la población de que deben vacunarse, de que deben estar dispuestos a palear la situación, y qué mejor que uno como medio de comunicación para apoyar el gobierno central, que quiere lo mejor para los dominicanos. Bueno, en ese mismo sentido, Roberto, Liz, amigos, la portada del periódico Listing Diario, hoy trae, por supuesto, es imposible dejar de lado el fallecimiento de Johnny Pacheco, un ícono de la salsa y un hombre que, a través de ese arte que la vida le dotó, pues llevó la cultura nuestra, la cultura caribeña, por todo el mundo. Ustedes, la juventud, los más mozalbetes, no se imaginan la dimensión con que hoy día despedimos a don Johnny Pacheco. Sería bueno que buscaran, así como de repente buscan de otro tipo de musiquita no tan agradable, quizás para ti y para mí, Roberto, no tan agradable, pero hay que importantizar aquello que tiene valor. Y creo que hoy por hoy el legado que deja a don Johnny Pacheco, no solo en la música, sino también en la cultura, es indiscutible. Así es, caballeros. Vamos a hablar de otros hechos que son noticias en este martes 16 de febrero. Por ejemplo, exalcalde y tres opositores a Moís buscan refugio aquí en la República Dominicana. Fueron interceptados por Fuerzas Armadas de la República Dominicana en la tarde de ayer. Y al respecto vamos a hablar con mayor profundidad más adelante porque entidades internacionales de derechos humanos han hecho la solicitud a las autoridades dominicanas de que no entreguen estos exalcaldes opositores al gobierno de Moís por riesgos en sus vidas. Y un sector que no se la pasa bien en estos días en el plano pandémico es la comunidad de sordomudos, ¿verdad? La pandemia dificulta la vida de sordomudos en la República Dominicana. Y ustedes dirán, pero está el lenguaje de señas, pero hay otras implicaciones que los afectan a esta comunidad. Mayor solidaridad para este núcleo o este segmento poblacional, tanto de República Dominicana como de América Latina. Efectivamente, querido Roberto Monclus, del Listín Diario nos movemos a la portada del Diario Libre. Ahí lo vemos en pantalla y una de sus principales informaciones trae, por supuesto, también el gobierno comienza hoy a vacunar a la población contra el coronavirus. Definitivamente que ya se recibieron unas 20 mil dosis en la noche de ayer en el Aeropuerto Internacional Las Américas. El doctor José Francisco Peña Gómez y presentó el plan de vacunación. Lo conocíamos en el día de ayer acá a través de nuestros medios en la mañana. Y hoy el Ramón de Lara recibe ya el primer proceso de esta tan importante vacunación que pone, por supuesto, a República Dominicana a la altura de otros países que ya han iniciado. Y estaba leyendo a propósito, muchachos, anoche, de los países de América Latina que han empezado el proceso y hay muchísimos países que ni siquiera la asombra todavía de ello. Pero más adelante lo podemos discutir. Seguimos con los periódicos. Así es, así es. Vamos a ver qué más nos trae el periódico El Caribe. La noticia principal del día de hoy, o una de ellas más bien, es que la ministra de la Juventud trabaja en 32 proyectos. Luz del Alba Jiménez dice que su misión es mejorar la imagen del ministerio que, asegura, va más allá de organizar el premio y aportar becas. Así es, continuando con la revisión de las portadas de los periódicos impresos en la República Dominicana, tenemos que Innovación, Mujeres son pioneras en taxeo en carros eléctricos. Mentira. Se dedican a este oficio como forma de enfrentar los compromisos económicos y familiares en el marco de la pandemia. Pero, atención, hoy comenzamos a vacunar. Bueno, vámonos del periódico Diario Libre. Nos movemos esta vez al día y una de sus principales informaciones que trae para hoy, pues, dice que, pues, grupos, ¿qué sería eso, profesor? Derechos Humanos. Derechos Humanos. Ah, Derechos Humanos. ¿Cómo sería en inglés? Human? Derechos Humanos. Derechos Humanos. Pero en Haití, pues, temen que, pues, asesinen, maten, acribillen al exalcalde si República Dominicana lo repatria. El opositor, pues, vale decir una información que conocíamos la semana pasada, entró a territorio dominicano, pues, buscando asilo. Y la verdad que esta crisis que sigue imperando en la República de Haití, pues, de una u otra manera a nosotros también nos afecta. De manera indirecta, de manera directa, como fuese, pero está la situación ahí, está la problemática. Y República Dominicana no se secciona a verse un tanto alterado por esta difícil realidad que vive políticamente Haití. Precisamente para evitar eso, que toda esta parte se traspapele a suelo dominicano, las autoridades se han dedicado a reforzar toda la línea fronteriza entre la República Dominicana y República de Haití. De estas y otras informaciones vamos a estar ampliando más adelante. Mientras tanto, compartimos con usted esos hechos que se conmemoran un día como hoy. En 1945 tiene lugar la primera graduación de cadetes del Ejército Nacional, entre los que se encuentran los exsecretarios de las Fuerzas Armadas, Elvis Viñas Román y Adriano Valdés Hilario. En 1943 es fusilado en la comunidad de Misaito, San José de Ocoa, luego de ser herido en combate contra las fuerzas regulares del gobierno, el excoronel y presidente del sector constitucionalista en 1965, Francisco Alberto Caamaño de Ño. En 1990, el ex presidente Joaquín Balaguer emite el decreto 63-90, mediante el cual concede la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz de Placa de Oro al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. En 2018, un potente sismo sacude la Ciudad de México, disparando el sistema de alarma de la capital y provocando el balanceo de edificios, el que según el Servicio Sismológico Mexicano, se sitúa en 7 grados de magnitud de movimiento telúrico, el que se sintió también en los estados Guerrero, Oaxaca y Puebla. Qué lindo, de ese bloque de fechas históricas me quedo con la del año 1990, cuando el presidente Joaquín Balaguer, con quien no comparto muchas de sus políticas represivas contra la juventud de los 70-80, pero hay que reconocer porque don Carlos Andrés Pérez fue un gran amigo, un gran aliado de la República Dominicana. Cuando se daba ese exo de esa migración de aquí, buscándolo petrodólares y la bonanza del petróleo, iban muchos dominicanos a Venezuela, a Caracas. Venezuela nos acogió allá y ahora nosotros acogemos a los venezolanos por la situación de inestabilidad que vive este país. Vamos ahora a ver cómo este mapa, este reporte de cómo se ha comportado en las últimas 24 horas el COVID-19 en los 48,000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional. Boletín Especial Epidemiológico del COVID-19, número 333, correspondiente a la fecha del 16 de febrero del año 2021. Casos nuevos 795, casos acumulados 230,563, casos activos 49,458, recuperados 178,146, defunciones totales 2,959, ocurridas en las últimas 24 horas 1, defunciones notificadas en las últimas 24 horas 15. Mientras que de la ocupación hospitalaria, de las camas COVID-19, 806 están ocupadas, de las 2,730 habilitadas. De las camas UCI, 261 están ocupadas, de las 538 habilitadas. Y de los ventiladores, permanecen de los 405 habilitados, 132 ocupados. Los casos del virus en todo el mundo superan los 108,840,449 y las muertes alcanzan los 2,400,456. Hasta el momento se han administrado 175,320,450 vacunas en todo el mundo. Para esta mañana, Juver Kisguante. Estamos ahí, esperándoles en Facebook, en Twitter, Instagram, como esta manana, igual como RTBD, igual como Canal 17, como Canal 4RD. Bueno, ahí estamos en las diversas plataformas. Suscribirte también a nuestro canal de YouTube para que nos lleves donde quiera que te muevas como Canal 17, RTBD 17. Así estamos, ¿no? Y puedes compartir toda nuestra programación. Como también, tras la pausa, te invitamos a que vuelvas a conectar con nosotros. ¿Es tiempo de un café? Bueno, párese, vaya, disfrútelo y regrese con nosotros para ser parte de esta gran familia. Vamos, vamos, párese. Arriba, señores. La vida es bonita. Tú dales la pena vivirla, ¿eh? Ahí estamos. Gracias. Liz Reyes usa los servicios de Bella Chao Salón. ¡Gracias! 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 en desarrollo, más adelante le decimos qué acontecimiento va a ocurrir en breve pero ahora ha llegado el momento de actualizarnos en todo lo que tiene que ver con el informe del tiempo parecería que amaneció lloviendo en todo el área metropolitana de Santo Domingo Denise Larrauri nos actualiza o en breve nos vas a actualizar, verdad, sobre el informe del tiempo vamos ahora donde está ocurriendo el acto inicial muy importante, Alex Liz Reyes vamos a un complejo militar al hospital Ramón de Lara, qué está ocurriendo allí Alex coronel médico internista Ramón, familia Alcántara subdirector médico como bien lo había apuntado nuestro señor presidente nuestro personal médico, el que está en primera línea sería de los primeros dominicanos que recibirían esta dosis dominicanos dominicanos, dominicanas personal médico valiosísimo que ha hecho frente de manera titánica a esta batalla contra la COVID-19 agradeciendo por demás el apoyo de la prensa nacional que quiere capturar de primera línea de primera línea estas imágenes que dejan iniciado este plan nacional vacuna TRD como bien señala como bien señala este bajante que se encuentra detrás de los vacunados yo me vacuné y así inicia un viaje exitoso para que todos los dominicanos y dominicanas puedan vacunarse contra la COVID-19 en este momento el personal médico tiene a su cargo las próximas dosis invitamos al mayor Víctor Martínez que por favor se acerque será el segundo dominicano en recibir la vacuna contra la COVID-19 nuestro personal médico que ha vivido jornadas extensas que ha expuesto su vida a sabiendas de que el pueblo dominicano necesitaba esta atención especial frente a una pandemia que ha tocado no solamente la República Dominicana una pandemia que ha tocado todos los países del mundo y el gobierno de la República Dominicana le hace frente y ya este 16 de febrero inicia este plan nacional de vacunación Vacunate RD Podemos observar cómo se encuentra precisamente en observación el coronel médico internista Ramón Familia Alcántara subdirector médico quien ha sido el primer dominicano vacunado contra la COVID-19 recordamos que los vacunados permanecerá en un tiempo de observación de 30 minutos para poder observar para poder vigilar que todo el proceso este paciente ha recibido con éxito esta primera dosis de vacuna a su lado al lado del coronel médico internista Ramón Familia Alcántara subdirector médico está el mayor Víctor Martínez quien es el segundo dominicano en ser vacunado y se integrará a este primer grupo de tres la mayor Josefina Jiménez de la Cruz personal de enfermería quien también dice sí yo me vacuné ahí podemos ver al coronel médico internista Ramón Familia Alcántara podemos ver también a Víctor Martínez quien ha recibido la segunda dosis y a su lado ya la señora Josefina Jiménez de la Cruz del personal de enfermería quien ha recibido la tercera dosis contra la COVID-19 recordamos que este primer lote llegó ayer 15 de febrero por el aeropuerto internacional de las Américas con estas primeras dosis de la vacuna COVID-Shell esta vacuna tiene licencia del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford se produjo en la India y forma parte señoras y señores de este plan de vacunación gestionado por el comité de emergencia y gestión sanitaria para el combate de la COVID-19 como bien sabemos esto es solo el inicio de las diversas fases que componen el plan nacional de vacunación hasta lograr con éxito que los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años de edad puedan ser todos cada uno de los dominicanos y dominicanas vacunados contra la COVID-19 por supuesto iniciando con la población que tiene mayor riesgo y de ahí se desarrolla cada fase hasta culminar con los dominicanos y dominicanas que se encuentran en situaciones menos vulnerables repasamos el paso a paso de lo que recién acaba de suceder en un primer momento se procede al proceso de triaje continuando con la sanitación de manos y la toma de temperatura luego de esto se procede al registro nominal se completa el consentimiento informado se procede a la vacunación y se deja en observación al inoculado por 30 minutos el señor presidente de la república la señora vicepresidenta y coordinadora del gabinete de salud se acercan al área donde se están colocando estas primeras vacunas ha culminado con éxito el primer momento que deja iniciado este plan nacional de vacunación como podemos observar el excelentísimo señor presidente la excelentísima señora vicepresidenta dan un saludo al personal médico personal de primera línea que está apoyando para poder iniciar con éxito este plan nacional de vacunación vacuna trv iniciando este martes 16 de febrero del año 2021 momento tan esperado meses y meses de arduo trabajo del personal médico del personal del orden de todo el gobierno de la república dominicana para que este día pueda iniciar con éxito este plan nacional de vacunación señoras y señores este momento importante en la historia de nuestro país amerita un fuerte aplauso damas y caballeros inicia con éxito el plan nacional de vacunación vacuna trv un primer paso contra la batalla al covid 19 una pandemia que la salud también la economía de nuestra república dominicana no obstante el gobierno de la república dominicana el gobierno del presidente luis abinader hace frente y este 16 de febrero del año 2021 puede aplicar con éxito estas primeras vacunas que dan inicio al plan nacional de vacunación de república dominicana agradecemos de manera especial a la prensa nacional por estar aquí tan temprano en la mañana pudiendo capturar este momento nuestro país e invitar a cada uno de los dominicanos que están en sintonía a sumarse a formar parte de este plan nacional de vacunación a aplicar la dosis en la fase que le corresponde para poder ganar esta batalla contra la covid 19 de esta manera señoras y señores culminamos este acto protocolar el acto de apertura del plan nacional de vacunación a cargo del excelentísimo señor presidente de la república muchísimas gracias por estar aquí presente feliz día bien y de regreso con la programación regular de esta mañana RD ahí está el momento vamos a decir histórico donde República Dominicana como destacaba nuestro compañero Alex es del primer país si se quiere de la región fuera de Puerto Rico que inicia pues inicia este programa de vacunación vacuna de RD que es el programa de vacunación de la República Dominicana vamos a hacer contacto ahora mismo muchachos con Rodney Heredia que se encuentra en la base militar donde se desarrolló pues este momento este acto protocolar histórico cuéntanos Rodney como está el ambiente luego de estas tres personas que se han vacunado son los tres primeros dominicanos que bueno recibieron la vacuna anti COVID-19 así es buenos días Roberto buenos días equipo de esta mañana y buenos días también para nuestros fieles televidentes tal y como señalas pues se realizó la primera jornada de vacunación a menos de 12 horas de las primeras dosis llegar a la República Dominicana justamente en la noche de ayer se recibía un lote de poco más de 100.000 vacunas AstraZeneca procedente de la isla y justamente lo que pueden apreciar a mis espaldas ahora lo pondré de frente es el escenario en donde se realizaron las primeras tres vacunas aplicadas en el país dentro de lo que corresponde al plan de vacunación el primer dominicano en ser vacunado lo van a ver en este momento se lo voy a presentar es el coronel familia Alcántara es un médico militar que recibió la primera dosis aquí también tenemos al caballero y a la dama estos son los tres primeros dominicanos en recibir la vacuna ya ustedes saben que la jornada de vacunación tiene tres etapas fundamentales la primera que vacunará a los de primera línea estamos hablando del personal de salud que está en los centros de asistencia de COVID-19 ya un segundo el grupo corresponderá al resto del personal de salud de todas las edades y un tercer grupo que ocupará las personas de más de 60 años con comorbilidades dígase trastornos dentro de ellos hipertensión diabetes y otros que fueron muy bien detallados por el gabinete de salud coordinado por la vicepresidenta de la república Raquel Peña justamente en este escenario estuvo el presidente de la república encabezando este acto histórico que constituye el inicio de el fin de un monstruo que ha causado tanto daño al país y a la humanidad como es la pandemia COVID-19 el doctor que puso la primera vacuna fue nada más y nada menos que el ministro de salud pública doctor Plutarco Arias ahora mismo de acuerdo al protocolo Roberto Monclus te cuento estas personas que fueron vacunadas luego de la inoculación deben permanecer aproximadamente unos 30 minutos en observación y luego pueden reintegrarse a sus labores con toda la normalidad es un proceso muy rápido muy parecido a las demás jornadas de vacunación lo que debe esto llevar a la población a tener confianza miren al coronel familia Alcántara que está luego ya unos 10 minutos de ser vacunado está tranquilo conversando con los medios de comunicación y esto pues repito debe llevar mucha paz y tranquilidad y seguridad a la familia dominicana para que con confianza cuando le toque su momento de acuerdo a los grupos que se han segmentado para esta jornada de vacunación pues puedan recibir su vacuna para quedar inmunizado y no contraer el COVID-19 efectivamente Ronny nos puedes escuchar te escucho gracias Ronny como bien establecías esta primera etapa se va a vacunar a todo el personal de primera línea que según el gabinete de salud pública son poco más de 12.500 médicos ayer recibimos un lote de 20.000 vacunas nos gustaría saber si tienes información de en esta primera etapa puntualmente cuántos médicos serán inmunizados bueno hasta el momento no se ha compartido el detalle en este escenario pero tal y como tú señalabas al principio este personal de salud que está dedicado a dar asistencia a los pacientes de COVID-19 serán los primeros en recibir la vacuna y justamente este escenario el hospital militar doctor Ramón de Lara que fue el primer centro de unidad de asistencia para pacientes con COVID-19 ha sido justamente el escenario que también ha sido el primero pero ahora en recibir las vacunaciones para que de alguna manera la población dominicana pueda incorporarse a la nueva normalidad de manera que es esperanzador que el centro que en un momento fue el miedo de muchos para venir aquí hoy sea el primero de donde se le mande una señal de tan grata esperanza gracias Ronny también ha trascendido que en las próximas horas este lote de vacunas será distribuido a otros centros de salud que se espera que pase bueno precisamente la jornada comienza en este lugar pero se va a extender de acuerdo a la agenda que se nos ha suministrado parte del recorrido que se supone que va a tener el presidente en esta mañana incluye la siguiente información justamente el presidente va a hacer un recorrido por distintos puntos de la ciudad colonial junto al ministro de turismo David Collado habla de un punto de partida que será la fortaleza de la instancia Osama pero en este lugar el presidente va a continuar la agenda que acabo de mencionar pero justamente en este escenario se seguirá realizando esta jornada de vacunación tan importante porque supone la inmunización de el personal que se ha expuesto tanto como es el personal de salud muchos médicos han resultado contagiados pese a los esfuerzos por protegerse pero el peligro el riesgo es inminente estamos hablando de la COVID-19 una pandemia que se caracteriza por su poder horrible para contagiarse de persona a persona y la capacidad de contagiar a tantos de manera simultánea lo que ha hecho colapsar sistemas de salud de primer mundo pero gracias a Dios ya tenemos la vacuna lo que significa que este tiempo de tanta oscuridad empieza a dar señales de luz al final de este terrible túnel así es bueno pues Ronny muchísimas gracias cualquier tipo de situación que acontezca en el área por favor haznoslo saber seguirás apostado ahí para compartir impresiones y demás y para nosotros es inmensamente gratísimo todo lo que nos has ampliado yo no quise entrometerme porque fuiste muy explícito y la verdad que me alegra muchísimo estuviste ahí desde este hospital que como bien puntualiza hospital militar y universitario doctor Ramón de Lara donde al principio como lo decía Liz fue el lugar más temido de todos y mira como hoy día se alberga una posibilidad de esperanza a través de lo que es una luz que visualizamos en este túnel que representó todo un caos un miedo y un pavor en todo el país bien gracias a Ronnie Heredia quiero compartir con Alex Santiago y también con Liz Reyes con los amigos televidentes pero también a quienes nos escuchan por Quisqueya FM tanto aquí en la República Dominicana como en el resto del mundo hoy se inició en la República Dominicana la inoculación de más de 7.8 millones de personas que serán vacunadas contra el COVID-19 el primer caso que se registró de COVID-19 en República Dominicana luego de aquellos casos en finales de diciembre del 2000 pues 19 fue un italiano un extranjero que llegó en calidad de turista a la República Dominicana posteriormente regresó de Europa una dominicana pues que estuvo por el nordeste precisamente por Villarriba verdad dio positivo y a partir de ahí comenzaron a registrarse casos positivos del COVID-19 en República Dominicana Liz reiteramos a la ciudadanía que se presta a sintonizarnos que tenemos imágenes en vivo desde el hospital militar Ramón de Lara y aquí hace solo minutos el señor doctor más bien Ramón familia Alcántara se convirtió en el primer dominicano en recibir una dosis contra el coronavirus COVID-19 así que bueno les invitamos con estas imágenes nos vamos a una pausa comercial acá en esta mañana y cuando regresemos ya es tiempo de continuar con todo este fascinante proceso en el que les llevamos a ustedes por todo lo maravilloso que para hoy martes 16 de febrero contamos dentro de la producción de este espacio así que quédese estamos de vuelta así en instante por todo todo lo hará todo lo hará todo lo hará también has Gracias. 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 Avanza esta mañana son exactamente las 7.52 minutos en este martes 16 de febrero año 2021 un día que como bien señalamos hace minutos marcará la historia porque hace minutos se llevó a cabo el primer proceso de inmunización contra el COVID-19 en la República. Gracias. 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 Así que les deseamos que tengan un feliz día mucho ánimo para hoy y que sobre todo en algunas zonas del país saquen su paraguas no se mojen así que vamos a volver al estudio y continuamos luego más adelante con más del pronóstico del tiempo. Gracias. polarizaba. Y queタイma de la plataforma Waze para ver cómo están las principales vías del Gran Santo Domingo justo en este momento. Podemos constatar que en la zona de la avenida París está bastante congestionada en ambas direcciones justamente a esta hora. También en la parte que conecta a la zona del puente Juan Pablo Duarte, como es usual en hora pico, está bastante congestionada. La plataforma también nos alerta de que hace minutos hubo un choque en la cabeza de este puente en dirección oeste-este. También más adelante señala la presencia policial en la zona. Por otro lado, también queremos señalar que el puente Matías Ramón Mella luce sumamente congestionado a esta hora de la mañana en ambas direcciones hasta conectar con la avenida 25 de febrero, especialmente la zona del boulevard Johnny Pacheco, sumamente congestionada a esta hora de la mañana. Nos adelantamos para aproximarnos desde dirección oeste-este con esta aplicación Waze que, como bien hemos señalado, nos auxilia en este momento para darle una panorámica sobre cómo transitan las principales vías del Distrito Nacional y cómo fluyen, que como es usual está congestionada a esta hora de la mañana. Podemos señalar que la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño está muy congestionada en este momento. Claro que sí, en la zona de la avenida de Puerto siempre es usual que esté un poco congestionada a esta hora de la mañana, especialmente para quienes se prestan a venir desde la zona este al centro de la ciudad, donde están los principales comercios. Es usual que esté bastante congestionada. También la calle Las Mercedes, cerquita allí de la zona Ciudad Colonial, está bastante congestionada a esta hora porque en cierto punto coincide con la zona conocida como el Malecón de Santo Domingo. La avenida Doctor Delgado también está congestionada a esta hora de la mañana, así que mucho ojo a quienes se prestan a transitar por allí o ya lo están. Vamos más para adelante para señalar que la avenida México también está congestionado el tránsito y por igual la calle Pedro Lluveres, así que ya usted sabe, si le toca transitar por estas señaladas vías, trate con zonas alternas. ¿Por qué están congestionadas las vías Doctor Delgado y Pedro A. Lluveres? Simplemente porque en la Doctor Delgado, casi esquina México, hay un complejo de oficinas gubernamentales y está la sede del gobierno y hacia el sur uno se conecta con el principal palacio de justicia de la República Dominicana. Y entonces la dinámica al momento siempre en la mañana es que hay un gran flujo de vehículos desde el norte hacia el sur. Y las Lluveres que del complejo conocido como el Huacal, que aglutinaba en su momento la mayoría de instituciones del estamento de la administración pública. Todavía siguen operando allí, pero también está el Palacio de la Policía, el Banco Central en toda esa periferia, la Superintendencia de Banco, Hacienda, también está compras y contrataciones. Por eso ustedes pueden notar. ¿Qué pueden hacer? Coger vías alternas a lo interno del sector, el ensanche Gascue, para poder salir por la Bolívar y tanto por la México como por la Francia. Se pueden conectar tanto de norte, de oeste a este, como de este al oeste. Vamos ahora, hay una buena noticia que tiene que ver con el ámbito del turismo. Hay una marina que ha sido reconocida internacionalmente. Hablamos de la marina de Cap Cana, que tiene una proclividad o una tendencia a lo que es el deporte de pesca, ¿verdad? Y de alta, de yates de alta dimensión. O sea, es un sitio que acaba de ganar un lugar, un premio internacional. El reconocimiento otorgado por la organización Belfist Report destaca el posicionamiento adquirido a lo largo de los años por marina Cap Cana, siendo seleccionada como destino preferencial de pesca para turistas nacionales e internacionales, en especial el mercado norteamericano. Por su número de peces, la variedad de especies picudos, el marlin azul, marlin blanco, pez vela y pez espada, además del tamaño promedio de los peces, los informes de pesca de la temporada y su duración, así como el número de barcos que pescan, la marina Cap Cana ha sido seleccionada como la número uno para pesca deportiva en todo el mundo durante el 2020. Silvano Suazo, director de la referida marina, manifestó que es la primera vez que son seleccionados en esta posición. Dijo, además, que ese reconocimiento le está una notoriedad al país que le permite incentivar el turismo náutico y de pesca deportiva. Acorde con los números suministrados, el 2020 registró la mejor pesca que se haya visto en esta área, con capturas relevantes de blue marlin y aún con un volumen menor de botes, la cantidad de peces liberados fue de gran superioridad. Los reportes de liberaciones acumuladas registran un total de 2.063 de 3.188 vistos, con una marca promedio de más de 10 marlins liberados diariamente, superando su propio récord establecido en años anteriores. Para esta mañana, Esther López. Bueno, y es que con eventos de esa magnitud, la verdad que nuestro país se posiciona a la altura de los que ejercen un deporte tan apasionante como es el de pesca, ¿no? Sobre todo de pesca bajo esas características tan particulares y observar de repente en el fondo que el advenimiento de estos monstruosos peces, la verdad que uno se pregunta, y lo hacía lisa a propósito, ¿no? Y eso es la República Dominicana. Y bueno, Roberto y yo pues le puntualizamos de que ciertamente sí. Perdona que te interrumpa, pregúntame la frase que hizo célebre a Quinito Méndez y a Coco B. ¿Cuál es la frase que hizo célebre don Roberto Monclus a Quinito Méndez, por favor? ¿Por qué Dios no me hizo rico en vez de buen mozo? Bueno, pues. Yo debería estar ahí en Capcán. Debería, ¿verdad? Está bien, profesor. Señores, al regreso, luego de la pausa acá en esta mañana, recibimos a nuestra invitada central con temas ligados al mundo económico, entre otros más. Así que no se desconecte de nosotros. Somos la auténtica revista matutina que mezcla información, entretenimiento para el deleite de todos nuestros televidentes. Tras la pausa más, quédese con nosotros. Gracias. 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 Bueno, acá seguimos nosotros junto a ustedes en esta mañana. Gracias por continuar siendo parte de esta gran familia, ¿no? Una familia que quiera acercarles y dilucidar todos los temas importantes que se desarrollan en nuestro país, ¿no? Queremos volver con Ronnie Heredia. Ustedes saben que estuvo hace apenas unos minutos en el Hospital Militar Universitario Dr. Ramón de Lara, donde se desarrolló la vacunación. Los primeros que se darán a conocer, por supuesto, a todo el país. Con Ronnie vamos a volver a conectarme a Punta Producción, porque siguen las vacunas a otros médicos de primera línea para combatir esta tan difícil situación. Ronnie, ahí está. Adelante Ronnie, cuéntanos hasta ahora qué ha pasado, qué ha acontecido. Buenos días, Alex, y buenos días a nuestros televidentes de esta mañana. Como tú adelantas, este plan, vacuna TRD, ha continuado. No solamente con los tres médicos que vimos hace unos minutos, encabezados por el coronel Ramón Familia Alcázarra, quien ya está reinsertado a sus labores, luego de esperar el tiempo protocolar de unos 70 minutos aproximadamente. Ahora les voy a mostrar en el segundo nivel del Hospital Ramón de Lara, pues está llevando a cabo esta jornada de vacunación que tiene en la primera lista para ser atendidos las personas que trabajan en la unidad de COVID-19. Fíjense ahí, algunos esperando su turno, otros que ya fueron vacunados y esperando el tiempo protocolar. Justamente ahora vamos a presenciar, mírenlo ahí, cómo a la doctora, que también tiene su uniforme de militar, pues va a recibir la vacuna contra la COVID-19. Fíjense ahí, la doctora está poniéndoles algodón y ahora mismo, en este instante, acaba de colocarle la inyección. Y aquí hay una fila de personas que están, pues, prestas a ser inoculadas en estos instantes. La información que tenemos, y en respuesta a una pregunta que nos hacía más temprano mi querida Liz Reyes, a partir de este punto de vacunación de los que están en primera línea, los médicos de las unidades de COVID-19, esto se va a extender a todos los centros de unidades de COVID-19 en el país. Es decir, que comenzó hoy en este lugar, pero inmediatamente todo el personal se ha vacunado hoy, pues en otros centros de atención a pacientes de COVID, pues van a continuar las vacunaciones. De manera que esto va bastante acelerado. A menos de 12 horas de llegar al país las primeras unidades de vacunas contra la COVID-19, ya ha comenzado esta jornada de vacunación. Vacuna TRD. Miren las personas de diferentes edades que están recibiendo su vacuna sin ninguna contrariedad. Y es interesante que nosotros resaltemos que las primeras tres personas que fueron vacunadas hace ya mucho más de 30 minutos, que es el tiempo de observación posterior a la vacuna, los mismos ya se reinsertaron a sus labores. Es decir, que la población debe confiar en esta vacuna. Y hago hincapié con esto, ya que muchas personas se han prestado, quizás de manera inocente, a hacer todo tipo de bromas con respecto a la vacuna. Algo que requiere de prudencia por parte de todos los dominicanos para que nos unifiquemos, para que la gente confíe y se vacune cuando le toque su turno, de acuerdo a la distribución que ha hecho este Plan Nacional de Vacunación, ya que esto es lo único que nos va a garantizar humanamente volver en lo inmediato a la normalidad. ¿Cuántos de nosotros, Alex, no queremos volver a los parques, a los encuentros con amigos, poder ir a la playa, ir a un compartir sin ese miedo de poder ser contagiado y de posteriormente uno infectar a su familia, a sus seres queridos? ¿Cuánto no deseamos volver a ese estilo de vida que teníamos antes de que el COVID-19 hiciera aparición en el mundo? Esta vacunación supone el principio para el retorno a esa normalidad que tanto añoramos. Así que en lugar de desacreditar, hacer relajos, memes con esto, que no voy a decir que está mal porque es humor, pero no todo el mundo tiene la inteligencia para simplemente reír y dejarlo pasar. Hay gente que cuando ve eso, lo que hace es atemorizarse, por lo que hacemos el llamado a la prudencia para que confiemos en este plan de vacunación, para que juntos podamos vencer esta horrible pandemia de COVID-19. Repito, la jornada de vacunación que comenzó con tres personas, la primera de ellas, el coronel médico militar, el señor Ramón, familia Alcántara y otras tres personas vacunados por el ministro de Salud, Plutarco Área. Se ha extendido esta jornada y ahora están recibiendo la inoculación las personas que corresponden a la unidad de atención a pacientes de COVID en el Hospital Militar Ramón de Lara. Y desde aquí se va a extender a todas las unidades de atención de COVID en la República Dominicana para que nuestro personal de salud que desde marzo del año pasado está peleando la batalla, cuerpo a cuerpo, algunos infectándose, algunos incluso han perdido la vida heroicamente por atender a las personas que tanto lo necesitan. en hoy serán inmunizados primero para que puedan seguir desempeñando esa heroica, repito, labor que desde el principio de esta pandemia ha costado en favor de la población. Efectivamente, heroica y titánica. Y tú puntualizabas que es un primer paso. Yo le sumo a eso. Es un primer gran paso de avance, porque nada mejor que contrarrestar una situación tan difícil como esta que nos ha tocado atravesar. Y no podemos envolvernos en, si se quiere, la desconfianza y la desmotivación. Al contrario, vernos reflejados en cada uno de esos primeros pasos para que, por supuesto, sigamos combatiendo juntos a través de este proceso de vacunación, este plan nacional de vacunación, este tan mal, este mal letal. Así que enhorabuena, Ronnie, enhorabuena y gracias por el reporte amplísimo, muy extenso, pero a la vez muy, digamos que con todas las informaciones pertinentes en relación a este plan nacional de vacunación que ha iniciado en el día de hoy. Así que te agradecemos inmensamente quien les haya dado cobertura desde el Hospital Militar Universitario, doctor Ramón de Lara. Paso contigo, Lisa, adelante. Muchísimas gracias. Y seguimos en el orden del coronavirus, porque bien sabemos que el escenario pandémico ha afectado significativamente la economía local e internacional. Con nuestra invitada de hoy, abordamos este y otros temas. Veamos de quién se trata. Clara González es economista graduada por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña con especialización en mercados financieros y de capitales, estudios cursados en la Escuela de Administración Barna y en la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Ha sido diplomada en regulación de los mercados financieros por el Instituto Internacional para la Regulación de los Mercados de Valores, órgano adscrito a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. Inició su carrera profesional en el año 1986 en el Banco Nacional de la Vivienda, actual Banco Nacional de las Exportaciones, lo que le permitió construir el conocimiento y la práctica de la banca gubernamental pasando por las áreas operativas y estratégicas propias de este sector. Desde su posición, estructuró la primera emisión de bonos, letras hipotecarias, a 10 años, adquiridas por los fondos de pensiones, marcando un hito en la oferta pública de largo plazo. Desde el año 2017, ejerce las funciones de consultora en el sector privado y conduce el espacio televisivo Econométrica, programa educativo y de opinión en economía y negocios. Ha sido autora de numerosas publicaciones especializadas y es reconocida por su integridad y trabajo pezonero. Tras escuchar su hoja de vida, definitivamente es todo un honor tener la presencia aquí de la economista, la señora Clara González. Muy buenos días. Buenos días, el honor y el placer es mío de estar y compartir algunos temas con usted y con este maravilloso equipo. Gracias. Ya hablamos de tema y hace minutos compartíamos con usted y con toda la ciudadanía que está en sintonía con nosotros ese primer proceso de vacunación que se está realizando en la República Dominicana contra el COVID-19. Y diversos economistas coinciden en que este proceso de vacunación va a ir a mermar lo que está pasando actualmente en el sector económico como daño colateral del coronavirus COVID-19. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, ciertamente. Lo primero que debo significar es que lo que pasó anoche en la República Dominicana no tiene precedentes. O sea, un gobierno, un presidente que se ocupa y va mucho más allá de cualquier problemática que tiene que ver con las farmacéuticas que no cumplieron a tiempo y buscó la vacuna donde quiera que esté. Y llegó. Y eso llevó a la población dominicana júbilo y, digamos, esperanza. ¿Por qué? Porque las personas piensan un 60, 70% de la población que tiene que vacunarse. Bueno, ya empezaron, se empezó hoy la primera administración de las dosis de vacuna que tenemos a disposición. ¿Pero qué pasa con la vacunación oportuna en el sector salud, a los trabajadores de primera línea y también a los militares? Que eso va a generar confianza en los mercados internacionales, sobre todo en el sector turismo. ¿Por qué? Primero, la población mundial que quiere venir al Cali, especialmente al destino más demandado, que es la República Dominicana, ya sabrá que todos los dominicanos, sobre todo los empleados, aquellos que sirven en los aeropuertos y en el sector turismo, tienen administrada la vacuna y eso conllevará necesariamente que retomen su agenda para venir a la República Dominicana y el sector turístico que ha sido uno de los sectores con mayor impacto negativo por parte de la pandemia porque se cerraron los aeropuertos, se cerraron los puertos, el sector turismo que tenía un potencial antes de la pandemia de seis millones de turistas al año se vio prácticamente en cero. Entonces, yo creo que esta iniciativa de buscar la vacuna donde quiera que se encuentre es una iniciativa que demuestra la proactividad y la calidad de la gestión que se está llevando a cabo. Claro, triángulame entonces cómo va a impactar Zona Franca porque se van al turismo y es un segundo pilar de crecimiento económico pero la importancia de la vacunación de los dominicanos en los Estados Unidos y ahí tenemos remesas, Zona Franca y turismo. Sí, bueno, quiero decirte que parte de los efectos negativos que ha tenido la pandemia es la caída del empleo y el sector Zona Franca ha sido lo que más rápido ha podido rescatar esos empleados que estaban suspendidos e insertarlos. Yo no tiene pleno empleo en este momento pero ha ido poco a poco gestionando la recuperación de esa capacidad laboral y esa capacidad productiva. Bueno, en Estados Unidos ya la vacunación empezó al igual con el plan digamos de la Organización Mundial de la Salud que es personal de primera línea el personal militar y todo lo demás y así el resto de la población las remesas bueno, cayó el producto cayó de manera importante en el año 2020 siendo hasta digamos negativo negativo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo pero la perspectiva ahora son de 4 a 6% de crecimiento y esas remesas ¿para este año? sí el fondo monetario a finales va a crecer la economía el producto interno de la República Dominicana un 4% las previsiones las previsiones que hizo el Fondo Monetario Internacional para el año 2021 fueron de 4 a 4.5% esta es la economía la economía dominicana es la economía que más crece en la región por sus fuertes fundamentos sin embargo en enero las autoridades monetarias han dicho que en el segundo trimestre si se continúa con el ritmo de actividad que lleva la economía dominicana pudiera llegar al cierre del 2021 mayo, junio junio, diciembre a tener un crecimiento promedio de un 6% por encima del promedio que teníamos en años anteriores o sea que la vacuna yo creo que permitirá que esto suceda más los planes digamos que se han estado ejecutando desde el gobierno las remesas un importantísimo el dominicano tiene tradición de ser solidario con sus familiares esto no es nuevo y mucho más cuando las medidas de estímulo que dio el gobierno norteamericano como un bono de 1.200 dólares más 600 dólares no solamente se quedó la familia dominicana en Estados Unidos sino que envió a nuestro país digamos remesas que la manda constitucionalmente pero ahora con mayor digamos como dicen en buen dominicano con más ahínco con más fe además no podemos dejar de perder de vista que la economía norteamericana tiene capacidad de regenerarse y generar riqueza mucho mayor que una economía pequeña como la nuestra si señora González perdón que le interrumpa porque en ese sentido me quiero parar la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que emitió la mayor cantidad de moneda en su historia como eso nos ayuda o nos perjudica a República Dominicana es una medida correcta inclusive en nuestro país la medida de emisión monetaria también fue digamos una de los temas de la receta para la recuperación y antes de entrar a los Estados Unidos quiero recordarte que el Banco Central el año 2020 a finales de 2020 dio facilidades de liquidez a las entidades de intermediación financiera a través del encaje legal para que a su vez le llegara a los hogares y a las familias no es diferente en los Estados Unidos cuál es la receta digamos de los organismos multilaterales de las grandes economías poner dinero en mano de la gente y en mano de los empresarios para poder continuar con la cadena de valor de la producción y que el ciudadano los hogares y el ciudadano tengan como gastar para dinamizar la actividad económica pero un gasto productivo no un gasto superfluo sino un gasto que tenga que ver con la vida rutinaria del ciudadano de manera que pueda continuar con su proceso normal digamos si es posible y básicamente y quiero trasladarme de nuevo a la economía dominicana poner dinero en mano de los pequeños y medianos empresarios y eso también lo hizo en los Estados Unidos y como lo ha hecho el gobierno dominicano pone dinero en mano de los empresarios a través de los programas que se han ido desarrollando en Promipime Banca Solidaria estas tasas de interés baja y diversos mecanismos de facilidad para que la industria la pequeña y mediana empresa y los hogares tengan dinero en la mano para poder motivar el consumo que es lo que demanda Aleste va a hacer una interesante pregunta ¿por qué los economistas pierden de vista siempre el sector agropecuario? también el gobierno depositó recursos allí Banco Agrícola y también en el IADES me faltó por mencionarlo los economistas nunca y sobre todo yo que en algún momento he estado dándole apoyo al sector agropecuario es muy loable no te deje provocar por mí Alex permíteme esta pregunta dice un compañero mío permíteme a mí contestarte el gobierno dominicano aprobó una facilidad a tasa cero de 5 mil millones de pesos y tengo entendido por fuente que ya se agotó el dinero que no y que se ha diseminado a través de toda la geografía nacional no solamente no ha sido de manera exclusiva no ha sido de manera exclusiva tú sabes que el Banco Agrícola tiene regionales en todo el país entonces no jamás al contrario tenemos un fan club en Estados Unidos que es loco tú crees que este año superemos la barrera del 8 mil millones de dólares en remesas por el inicio de la vacunación va a crecer ese subsector y la dinamización de la economía norteamericana el subsector de remesas crecerá en la medida que la economía norteamericana tenga capacidad de generar riquezas o sea yo creo que la confianza de los agentes económicos en Estados Unidos se ha recuperado con la victoria de Joe Biden entonces eso me dice a mí que no hay dudas que esa digamos esa capacidad que tiene el dominicano de enviar dinero a sus familiares y amigos en R de verdad va a incrementar 8 mil el monto exacto yo no te lo puedo dar pero seguro seguro porque la economía de Estados Unidos se está levantando de sus cenizas y es que la misma la misma inyección dolarizada reflejada en las remesas definitivamente fortalece nuestra economía sabes que las cadenas bursátiles siempre hacen proyecciones tripartitas y ante el advenimiento de un nuevo año el 2021 República Dominicana será bueno que ambientáramos a los televidentes de cómo vamos tras finalizar el primer trimestre a nivel económico cómo estamos una vez concluya marzo bueno a nivel económico bueno el Banco Central la inflación es moderada y las metas que tenía el Banco Central de Crecimiento se mantiene acuérdate que solamente estamos a nivel de febrero ya a marzo y con los programas que se han anunciado programas que le darán digamos potencialidad a la economía para seguir aumentando sus fundamentos y cuáles son esos programas los programas de inversión en el área de la construcción por ejemplo los programas de alianza público-privada para determinados proyectos todo eso provocará que haya digamos un desempeño conforme a las proyecciones conforme a las proyecciones que yo como economista me estaría conformando si llegáramos a ocupar la meta si nos vamos por encima de la meta hay que felicitar a las autoridades hay que felicitarla porque tienen la capacidad de hacer lo que hay que hacer para que nuestra economía pueda dar el salto y salir de un número negativo a nivel de crecimiento del PIB a un número positivo en el primer trimestre ¿pero cómo estamos posicionados en función de los países de la región a nivel económico? ¿sería bueno también ambientar eso? Bueno los países de la región tienen problemas eso es innegable acuérdate que la pandemia fue devastadora en las economías del primer mundo mucho más las economías caribeñas muchísimo más pero la República Dominicana por sus fuentes fundamentos macroeconómicos es la primera economía de la región centroamericana y del Caribe más que no quisiera mencionar países ¿verdad? Ecuador Costa Rica y demás porque iba a mencionar Cuba a Cuba no me lo tome de ejemplo pero yo me iría con la economía centroamericana y del Caribe más la región nosotros somos líderes en la región en materia de desarrollo económico y en desarrollo social muchos de esos países están permeados por fuertes crisis políticas y esto necesariamente que independientemente de la pandemia afecta su desempeño económico yo creo que vamos bien vamos bien y creo íntimamente y de manera muy personal que al cierre de marzo de este año 2021 estaremos por encima de la meta proyectada por las autoridades si te quedas ahí pero por ejemplo Centroamérica tiene un problema de pandillas tiene el Caribe Azteca tiene un problema de narcotráfico también solo Panamá registra cosas interesantes Costa Rica y Panamá pero quisiera está bien el escenario los economistas siempre pintan un escenario adverso negativo y Clara ha traído como una luz bien pero ya no está Rosario López conociste a esa señora la mamá de Vladimir el de los ilegales era la vocera ideal de la asociación de amas de casa el grito al cielo con el pollo con la canasta familiar ¿cómo se va a traducir este programa de vacunación esta recuperación económica local regional mundial para sincerizar la canasta familiar fíjate yo y como te referiste directamente a mí yo soy partidaria de la economía de mercado o sea que los precios se formen de acuerdo a la oferta y la demanda y esas fuerzas que ha estado probado que esto es lo que da resultados ciertamente hay un incremento digamos acotado de los productos de primera necesidad porque Rosario es la mejor vocera pero yo soy ama de casa aparte de mi trabajo como economista yo voy al supermercado y me encargo ¿tú has ido al mercado de Santo Domingo? siempre siempre las verduras las verduras son las mejores y yo las mismo roncuentame además además que el Mercado Santo Domingo tener un Mercado Santo Domingo es un lujo es un lujo debería decir eso y negrita cursera señora González la vemos me puedes ir clara porque ya como que entramos en familia perdona Liz que te interrumpa tenemos una muy buena muy buena buenísimo atención muchísimas gracias producciones una entrevistada de lujo tenemos una amiga en común que me acaba de decir textualmente te digo dime el nombre de la amiga no 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 espérate que cuando le diga el nombre se supone que somos amigas dice una mujer exquisita gran profesional y ser humano inagotable Marta Camarena te manda salud ay gracias quiere que revele quien es Marta Camarena lo revelo aquí mi amiga mi amiga de niña de niña ha tocado su parte humana mi amiga mi amiga ha tocado su parte humana usted se ha mostrado muy interesada en impulsar causas sociales en favor de quienes más lo necesitan y sabemos que actualmente está apostando por la figura de defensora del pueblo háblenos por favor de conquistar esa posición cuáles serían las iniciativas que usted sería partidaria de desarrollar bueno la verdad que la profesión de economista no es contraproducente con la actividad humana mira como me viste como ama de casa y si me ve cocinando con un delantar en nada yo creo que me veo más bonita nos toca asumir yo también lo hago en el 2019 decido después de 30 años de carrera profesional postularme a defensora del pueblo y para ello propuse tres digamos temas nodales que serían digamos los pilares de la gestión si de ser elegida como defensora del pueblo lo primero es la visibilidad la figura tiene que ser visible la persona tiene que conocerla y la ciudadanía tiene que usarla inclusión o sea que vaya a todas partes del país para hacerlo corto y tecnificación que cuando yo llamo a tecnificación mira como estamos aquí como usted me traduce una pregunta que le hizo una amiga mía y suya en las redes sociales o sea vivimos en la era digital y esto no va a cambiar al contrario se refuerza este canal es totalmente tecnológico así es entonces yo creo que el tema de la telefonía es importante irá reduciendo con el tiempo entonces la defensoría del pueblo proponemos que hay un registro tecnológico de denuncia y una app que cada ciudadano pueda desde su celular si tiene alguna agresión o falta sus derechos humanos y fundamentales pueda hacerlo desde ahí y además eso va directamente a la inclusión además poner la figura del defensor del pueblo que ese fue el punto fundamental en el centro de la discusión de los grandes problemas del país el defensor del pueblo si bien es cierto que ha hecho un trabajo de organizar la estructura las oficinas estuvo ciertamente ausente de las grandes problemáticas nacionales que han dado al traste con muchísimas cosas que estamos viendo en los medios entonces ese es el segundo siguiente paso que el defensor del pueblo o la defensora del pueblo de ser elegida sea una persona que esté atenta a los grandes debates a los grandes problemas para tomar conocimiento porque no tiene capacidad de acción sino a través de las entidades competentes que tenga conocimiento para la hora que le llegue esa denuncia poder actuar de manera rápida diligente y con ganancia de causa a través del estado porque la figura el rol del defensor del pueblo es ser el intermediario o árbitro entre el estado dominicano sus instituciones y la defensoría del pueblo pero para qué pero para fortalecerlo para ser un estado democrático social y de derecho más inclusivo más técnico más digamos más conectado con esa población que te elige bien se acabó el tiempo qué lástima pero no me pueden permitir una mini pregunta ella como buena comunicadora como buena comunicadora de forma mínima de forma breve porque ya tenemos que pasar un segmento sobre redes sociales como tú defendería la entrega del 30% de las fondos de pensiones es un derecho constitucional es un derecho que se está violando bueno hay que ver la ley lo primero es no estoy de acuerdo con la entrega pura y simple con lo que sí estoy de acuerdo con la revisión conjunta de la ley del consenso entre AFP sector patronal sector social y que busquemos una salida para que estos fondos que son propiedades de los trabajadores le llenen a los trabajadores en recursos y calidad de vida bien si yo fuera evaluador del senado ya pasaste te escogería en la terna claro que sí pero brevemente creo que las personas lo que necesitan es conocer el impacto que tendría en la economía local el hecho de entregar ese 30% de los fondos de pensiones funesto funesto esa es la palabra funesto precisamente es igual porque se envía fíjate que el patrimonio de los fondos de pensiones ronda los 700 mil millones de pesos y esto vendría a la economía a crear un efecto inflacionario a incrementar la demanda la demanda digamos improductiva entonces aumentaría los precios al haber demasiada demanda de bienes y servicios sobre todo servicios productos no necesarios pudiera disparar el dólar pudiera encarecer todo este dinero y aumentar la inflación nosotros hemos mejado inflación baja la gente no puede moverse en función del desconocimiento y eso es peligroso entonces le toca a los fondos de pensión a todos nosotros nos toca promover esta idea es tiempo de pasar a un contacto con sus redes sociales pero usted tiene unas redes sociales muy activas será bueno que la comparta con la población nuestra como no sus redes por favor arroba en econométrica rd arroba clara gonzález huilen en twitter bueno pues ahí gracias agradecemos entonces a la señora clara gonzález economista por haber compartido con nosotros temas interesantes roberto me gustó así que atención producción vamos a tener que invitarla más a menudo porque con ella abordamos temas no solamente económicos sino también temas sociales y que nos encuentran de manera muy directa así que bueno está lista ya nuestra querida denisa larrauri con temas del mundo de las redes sociales así que paso contigo adelante denisa así es gracias alex muy buenos días nuevamente para quienes nos están sintonizando en este momento y queremos compartir que hace ya unos minutos los primeros dominicanos fueron vacunados contra la covid diecinueve por eso el ministerio de salud pública publicó en su cuenta de instagram algunas imágenes de esa actividad donde el ministro de salud pública el doctor Plutarco Arias administró las primeras o la primera vacuna contra la covid diecinueve en el país al coronel médico internista Ramón familia alcántara subdirector médico del hospital Ramón de Lara eso fue hace unos instantes acá y bueno es la es el primer paso en el proceso de vacunación que inició ya hoy ya se se empezó en un momento histórico con la vacuna pero queremos también compartir algunas informaciones que usuarios en instagram han publicado sobre la vacuna en sí algunos datos que ofrecen estas imágenes son que el RD recibe la vacuna covid shield desde india y esta es la misma de oxford astrazeneca pero manufacturada por el Serum Institute of India puede ser guardada a temperatura de entre 2 y 8 grados celsius la misma temperatura de cualquier nevera doméstica lo que la hace mucho más fácil de distribuir y guardar que otras la de Pfizer por ejemplo necesita ser guardada a menos 70 grados esta ha tenido una efectividad entre el 62 y el 90% dependiendo de las dosis administradas y el gobierno ha adquirido unas 110 mil dosis de esta vacuna aunque se desconocen cuantas llegarán al país luego de que se agote el proceso de vacunación las primeras instantes de este proceso pero también queremos saber a quienes les toca dependiendo de la fase recibir esta vacuna también el Ministerio de Salud Pública ha compartido en sus redes bajo el hashtag vacunate RD a quien le toca vacunarse en cada fase y en la fase primera de febrero a abril 1.5 millones de personas serán vacunadas esto será fase 1A personal de salud de primera línea de centros COVID-19 de todas las edades fase 1B el resto de personal de salud de todas las edades fase 1C adultos mayores de 60 años con comorbilidades priorizando aquellos que estén en asilos de ancianos y la fase 1D adultos mayores de 60 años población militar de las fuerzas armadas incluyendo primera línea del ejército policía la marina de guerra y docentes luego en la fase 2 que será de mayo a julio 1.2 millones de personas serán vacunadas en la fase 2A será la población de 50 a 59 años con comorbilidades y en la fase 2B el resto de la población de 50 a 59 años luego pasamos a la fase 3 que se prevé será de agosto a diciembre donde 5.1 millones de personas serán vacunadas en la fase 3A la población de 18 a 49 años con comorbilidades y la fase 3B resto de la población de 18 a 49 años esto es lo que el plan de vacunación ofrece cuando toque tu fase regístrate agenda tu cita esas son las informaciones que ofrece el Ministerio de Salud Pública en Instagram así como otras informaciones que tenemos donde explica cómo está hecha esta vacuna para las personas que tienen dudas sobre los componentes de ella sobre si se la pondrán si no se pondrán la vacuna que por cierto queremos animar a que si se pongan la vacuna cuando les toque pero vamos a ver cómo está compuesta esta vacuna cómo funciona la vacuna contra el COVID-19 en enero del 2020 se extrajo un virus de un paciente infectado y se secuenció su información genética o ARN el mensaje de 29,903 letras escrito con combinaciones de las mismas cuatro letras A, U, G y C que permite al virus atacar las células y replicarse entonces se identificaron las 3,831 letras que contienen la información para fabricar las proteínas de la espícula del virus su puerta de entrada a las células esas instrucciones para crear las proteínas del virus son la base de las vacunas contra el COVID-19 están las vacunas tipo A y también las vacunas tipo B en las vacunas tipo A el mensaje se codifica en una molécula de información genética o ARN que se encapsula en una membrana lipídica para que pueda entrar a las células y en el mensaje en la vacuna tipo B el mensaje se traduce a ADN otro lenguaje genético y se introducen en adenovirus del resfriado de los chimpancés estas son informaciones que increíblemente muchas personas han solicitado y que bueno que Salud Pública las comparte para las personas que tengan dudas sobre que nos están poniendo en el cuerpo en estas vacunas es bueno que nuestras autoridades hayan ya compartido estas informaciones importantísimas por eso todos debemos convertirnos en promotores del plan de vacunación contra la COVID-19 que el gabinete de salud anunció este lunes y que ya inició a vacunar hoy en la mañana es necesario conocerlo para ayudar a que funcione tan bien como se está pensado queremos hacer un llamado a no conformarnos con conocerlo solo nosotros sino también a enseñárselo a los familiares a nuestros amigos a los vecinos hay que vencer la COVID-19 y es una tarea de todos los dominicanos es una responsabilidad que tenemos en nuestras manos así que les invitamos a vacunarse en cuanto sea su momento recordamos que hemos hablado de distintas fases y les invitamos a pasar por las cuentas del Ministerio de Salud Pública para que vean ahí que está toda la información también les invitamos a acompañarnos cada día estamos en transmisión en vivo en nuestra cuenta de Twitter de Canal 4 desde nuestra cuenta de YouTube de RTVD 17 y 4RD Noticias estamos también en Instagram en arroba esta mañana RD donde pueden seguirnos taggearnos dejar sus mensajes y escribirnos a WhatsApp al 809-604-4423 eso es todo por el momento gracias por estar con nosotros seguimos en los estudios bien gracias por ese reporte de actualización de las redes sociales gracias a nuestra compañera Denise La Rauri ahora vamos a presentar que dijo el presidente en ese acto histórico del inicio de la primera fase de vacunación donde ocurrió en el complejo militar en un hospital académico que se llama Ramón de Lara que opera en la base aérea de San Isidro esto fue lo que dijo el presidente Luis Abinader muchas gracias pueden sentarse señora vicepresidenta Raquel Peña ministro Carlos Díaz Morfa Plutarco Arias viceministro general Muñoz Novoa jefe de la fuerza aérea militares coroneles que nos acompañan todos los amigos y especialmente a estos héroes héroes del país que enfrentaron la pandemia desde el primer día a los médicos enfermeras del hospital doctor Ramón de Lara un gran aplauso para ellos por favor aplausos 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 a ellos se les ordenó enfrentar una pandemia desconocida que no sabían, sabían cuándo empezaba, pero no sabían cuándo terminaba. Ellos acataron las órdenes y trabajaron de la manera más decidida, arriesgando sus vidas, poniendo en riesgo las de su familia, los médicos, enfermeras, personal de apoyo, todos ellos. El país les agradece y quisimos empezar este programa de vacunación desde aquí, desde el Hospital Ramón de Lara, como vamos a vacunar en esta primera fase a todo el personal de primera línea. Esta tarde ya se empiezan a desplazar para los demás hospitales COVID del país. Después continuaremos con los demás personal médicos, según enseñamos ayer en el protocolo y en el plan de vacunación. Pero quisimos empezar aquí, donde todo comenzó y donde empieza hoy a terminar. Con la ayuda de Dios y con el trabajo decidido de todos ustedes, primero para protegerlos y después ustedes para empezar los procesos de vacunación masivos, ya esta pesadilla empieza a terminar. Gracias a todo el apoyo del personal médico de aquí, de todo el país que ha tenido grandes bajas, que le han fallecido muchos miembros, amigos de sus equipos. La República Dominicana les agradecerá siempre y les pido a ustedes ya que además de todo lo que han dado, de todo lo que han ofrecido, hoy los preparamos para que entonces empiecen a terminar esta pandemia, junto con todo el personal COVID de los demás hospitales del país, que al igual que ustedes, enfrentaron el COVID con valentía, con gallardía, con patriotismo, con humanismo, con humanismo y sobre todo con un gran amor a su patria. De nuestra parte, en esta última etapa tendrán todo nuestro apoyo. Ayer, como saben, llegó la primera partida de vacunas, pero seguirán llegando día a día. Y no nos vamos a detener. Cada día se organizarán según las etapas previstas y esta pesadilla terminará. Le agradecemos de nuevo, muchísimas gracias y vamos a terminar aquí donde todo empezó con el mismo amor, con la misma decisión con que ustedes enfrentaron esta pandemia desconocida desde el primer día. Muchas gracias, muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Notablemente emocionado, escuchamos las palabras en el acto de apertura de nuestro jefe de Estado, Luis Abinader, como bien señalé, acto de apertura del primer proceso de vacunación contra el coronavirus COVID-19 en la República Dominicana que se está llevando a cabo justo en este momento en el Hospital Militar Ramón de Laras. Espera en esta primera etapa inmunizar a 12,500 galenos que forman parte del personal de primera línea que desde el minuto cero ha estado ganando y luchando la batalla contra el coronavirus COVID-19. Hoy usted que nos ve, hoy usted que nos escucha, cante victoria, porque hoy damos un primer paso para derribar definitivamente el coronavirus COVID-19. Compañeros, continuamos. El 15, el 16 de agosto nos tocó venir luego de alrededor de, la última vez que yo estuve aquí en esta planta televisora, vine a algo muy, a una diligencia oficial a conocer pues estas instalaciones, fue en el 2009 luego de un viaje a España y entonces jamás había vuelto por acá. ¿Y saben qué? ¿Qué decíamos en este set cuando vimos el discurso? Que Luis era el presidente ideal para, en una época de pandemia, lo sustentamos, economista, joven, el primer presidente que iba a enfrentar una pandemia global de República Dominicana, de la generación a la cual él pertenece del año 1960, los baby boom que vieron una serie de transformaciones que ocurrieron en la humanidad y lo está demostrando. Voy a recuperar un artículo, voy a memorizar lo que voy a decir ahora antes de presentar el siguiente mensaje. Melvin Mañón, quienes conocen la izquierda dominicana o los movimientos revolucionarios, tienen que coincidir con nosotros diciendo que es un gran intelectual de la República Dominicana, politólogo, sociólogo, dirigente de izquierda, dijo algo muy importante. No es que vivan alardeando que Luis lo está haciendo bien, que el presidente Abinader, es que lo ayudemos a gobernar y eso está haciendo Luis en plena pandemia. Entonces pasemos ahora, Alex Liz, con esta editora de entretenimiento que nos viene vetida de luto hoy, porque ustedes saben que falleció un ícono de la salsa como género latinoamericano y él es el creador junto con aquel gran empresario judío, Jerry Masucci, de lo que se convirtió, lo que es el género salsa para los melómonos. Qué bueno recibirte aquí. Hay en mí una debilidad por ti terrible. ¿Cómo va a ser? Que te voy a confesar algo públicamente. Está generando unos celos. Increíble. Hola, muy buenos días. Hola, gracias. Muy buenos días a todos. Así es. Bueno, pues me tocó estar en el día de hoy hablando de un lamentable deceso, un hombre que no solamente nos trajo mucha gloria y mucho brillo a la República Dominicana, sino al mundo entero. Hablamos de don Johnny Pacheco, un hombre que su impronta está ahí. Todas las generaciones luego de ese momento cuando decidieran, pues como bien dice Monclu, tener a la Fania y luego la Fania All Stars, bueno, pues hemos disfrutado de buena salsa y bueno, pues también ha sido el artífice de grandes personalidades dentro del mismo mundo salsero. Así que vamos a ver un breve reportaje porque lamentablemente no podemos compilar todo lo que ha sido la vida y obra de Johnny Pacheco, pero aquí una breve historia y una breve reseña de todo lo que hizo y la impronta dentro de la música latina. Considerado una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña, junto a Jerry Masushi, fundó el sello disquero Fania, que contó con grandes figuras de la salsa. Juan Azarías Pacheco Kinipin, nombre de pila del artista, nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Fue un músico, compositor, arreglista, director y productor. Considerado el creador del concepto musical salsa, aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe Antillano de habla hispana, principalmente en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y que tiene su fundamento rítmico y origen como heredero directo de La Guaracha. A finales de 1963 creó la disquera Fania Records. En 1964, el sello lanzó su primer disco, Cañonazo. El álbum contaba Compite el Conde Rodríguez como vocalista. En 1968, crea la orquesta Fania All Star, que contó en sus filas con artistas como Larry Harlow, Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Lavó, Ray Barreto, entre otros. Como ejecutivo de la compañía, director y productor musical, Pacheco se encargó de lanzar las carreras de muchas estrellas jóvenes que formaban parte de la Fania Records. Todo como la Fania no hay otra. Nosotros desarrollamos un sonido que producimos al mundo. Logró unir a Héctor Lavó y Willy Colón, aunque se repelían. También construyó el trono de Celia Cruz como la reina de la salsa. La música cubana no hubiese trascendido con semejante alcance si Pacheco, que era un matancero de corazón, no la hubiese colocado en ese sitial. El fundador y director del sello Fania Records, Johnny Pacheco, falleció en la ciudad de Nueva York a los 85 años. Figuras de la salsa coparon las redes sociales expresando su más sentido presa. Por eso la imagen de Pacheco será venerada con el paso del tiempo. Él hizo posible que la salsa fuera salsa y que Nueva York fuera su plataforma para el mundo. Buena música, aquí estábamos bailando al ritmo de la flauta de Johnny Pacheco y también de toda esa música maravillosa. Lo cierto es que, bueno, como bien decía, no solamente los salseros, pusimos algunos mensajes de salseros, pero el mundo completo ha sentido el fallecimiento de Johnny y obviamente nosotros como dominicanos orgullosos, no solamente de todo lo que hizo dentro de la música, sino también el emporio que creó para ser un latino. Bueno, junto, como bien decía mi queridísimo Monclus, que también pues tiene más expertise porque es un hombre salsero, igual que la mayoría de los dominicanos, porque aquí ciertamente la salsa pues ha tenido su acogida, ha tenido sus grandes intérpretes. Y bueno, pues Johnny, nosotros hablábamos tras su ambalinas que la salsa en el único lugar donde no se había podido tocar y que todavía no se ha tocado ha sido en la luna. Luego, el mundo entero ha disfrutado de la salsa. Es difícil, es difícil conocer un sancarleño cuando le guste la salsa. Es cierto. Tú sabes que a propósito de la muerte de don Johnny Pacheco, cuando falleció Celia Cruz, yo estuve viendo un reportaje que Mario Cruz Berger, mejor conocido como Don Francisco, hablaba de Celia. Él decía, cuando una persona muere de la talla de este artista, en el caso refiriéndose por supuesto a Celia Cruz, no podemos despedirla tristes, porque ella nunca se evidenció con tristeza y por supuesto nunca tuvo una vida bajo esa condición. Así que igual yo pienso que podemos hacer un símil y trasplantarlo por supuesto a don Johnny Pacheco y no tener tristeza en medio de nosotros. Así es. Y mira, recordar también que ha tenido reconocimientos importantes en el país. El Senado de la República lo ha reconocido, también la Cámara de Diputados, el premio más grande, que fue lo más reciente, pero también pues Cassandra, cuando se llamaban premio soberano, pues le dio también el reconocimiento del gran soberano, ha tenido la llave de la ciudad, está dentro del Hall of Fame en la ciudad de Nueva York, gracias al gobernador George Pataki, o sea, ha sido un hombre reconocido en vida y bueno, pues ahí está su legado. Johnny Pacheco queda para la historia. Perfecto, Pacheco, y lo bueno que recordaba Alex, antes de tu llegar, mira, falleció Tony Conga, promotor de Fania, All Star, también un ícono importante para la promoción, porque Fania lo que hizo fue resumir todo el talento de la música latina que se había concentrado en su momento en los Estados Unidos. La Fania catapultó talento. Así es. Porque hay que decir rápidamente, la génesis de salsa fue un nombre mercadológico que le pusieron a una serie de ritmos que se fusionaron, porque sigue siendo el son cubano, pues la madre, la célula madre de lo que conocemos como salsa, ¿no? Sí, exacto, la música afroantillana pues está ahí y lo grande de Johnny fue eso, poder compilar todo lo que pasaba y sobre todo en Cuba, pero también pues trayendo lo nuestro y lo puertorriqueño ya hizo todo un zancocho y le pusieron salsa. Wendy, queremos agradecerte por la nosada. porque no se vaya que se quede aquí. Claro que sí. A veces yo sin la presencia de Wendy estoy tan aburrido aquí en el centro. Ay, mira, mentiroso. Queremos agradecerte Wendy por invitarnos a dar este recorrido por la historia musical de dos grandes hombres que se van de esta tierra pero que dejan grandes legados. Vamos a continuar con más de esta mañana. Ahora pasamos a nuestra unidad de prensa. Allí está nuestra compañera Esther López lista para informarnos sobre esos hechos que son noticias hoy 16 de febrero. Adelante. Hola, hola Alicia, todo ese equipo maravilloso de esta mañana. Nosotros encantadísimos y también celebrando este acto histórico ya del proceso de vacunación. Ya desde anoche damos cobertura y tempranito también sobre este tema y un importante paso en el país. Vamos a iniciar en torno a este tema hablando de la primera dama de la República y es que Raquel Arbaje pues ha pedido a la población a confiar en la vacuna contra el COVID-19 y no hacer caso a rumores e informaciones falsas acerca de la misma. En ese sentido, pues Arbaje expresó a través de su cuenta de Twitter que la vacuna es segura y que la misma permitirá vencer el coronavirus ya que ha afectado la economía y complicado la vida de muchas personas. La vacuna nos permitirá vencer a la COVID-19 que tantas vidas y dolor nos ha costado. También ha afectado la economía y complicado la vida de mucha gente. No le tengas miedo, no hagas caso de rumores y falsas informaciones. La vacuna es segura, indicó Arbaje. Seguimos en el tema y en este caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a la población a confiar en el plan de vacunación contra el virus del COVID-19 que llevará a cabo el gobierno que precisamente hace poco inició con el grupo de primera línea. Asimismo, varios legisladores indicaron que para ganar la batalla de la pandemia y retornar de manera paulatina a la normalidad, los ciudadanos deben adherirse al plan de vacunación. No debemos hacerle caso a esas campañas insanas que procuran desmeritar el valor que tiene para un ciudadano, cual que sea, el vacunarse con cualquier marca de las diferentes vacunas porque una vez son aprobadas es porque califican para poder ser un mecanismo de corte de la expansión de este virus. Yo creo que todos debemos cooperar, todos debemos seguir la línea que se han planteado en el sistema de salud de la república para que todo el mundo se vacune, que no se quede nadie sin vacunar. La vacuna es un tema nuevo que llega y es lógico que la gente, no solo en Dominicana, en cualquier parte del mundo presenta niveles de resistencia, pero en la medida en que los actores públicos, las figuras nacionales, políticas, empresariales, religiosas, inician a colocarse, a ponerse la vacuna, ya la población va a ir accediendo y va a ir poniéndose su vacuna y yo aprovecho para llamar a todos a que se pongan su vacuna. Recuerda que en la primera fase de vacunación la dosis será para los médicos que trabajan directamente con pacientes de COVID-19 y luego arresto del personal de salud, luego también se continuará con los adultos mayores de más de 60 años que se encuentran en asilos de ancianos, personal docente y militar. Siguiendo con este tema, el Partido Reformista Social Cristiano pues informó que pone a disposición de las autoridades de salud los locales de esa organización para que sean utilizados como centros de vacunación contra el coronavirus. La organización sostuvo que la utilización de esos locales como sitios de vacunación ayudará a agilizar el proceso y evitar tumultos en hospitales del país, principalmente en el Gran Santo Domingo y Santiago. Cambiamos de tema, señores, y hablamos de que a tan solo un día de culminar la primera etapa de entrevistas los aspirantes de la confirmación de las cámaras de cuentas, el presidente de la Comisión Evaluadora mantiene buenas expectativas sobre la renovación del órgano fiscalizador del Estado. Vamos a ver la historia. Garantizar la transparencia en uno de los principales órganos fiscalizadores del Estado, la Cámara de Cuentas, es el objetivo de la Comisión Evaluadora. Vamos a trabajar con celeridad, pero tomándonos el tiempo suficiente para sacar lo mejor de lo mejor. Nosotros tenemos como meta el mes de febrero para rendir un informe ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados y de ahí parte al Senado para finalmente elegir una nueva Cámara de Cuentas que fortalezca su rol y fortalezca y ayude al Congreso en su rol de fiscalización. Al cerrar el ciclo de entrevistas de inmediato se inicia la segunda fase. Este lunes fueron entrevistados 30 aspirantes que expusieron sus propuestas frente a los miembros de la Comisión. Interconectar a los organismos que son los responsables de fiscalizar los ingresos, egresos, gastos del patrimonio del Estado que es el dinero de todos nosotros que son la Cámara de Cuentas como órgano externo la Contraloría General de la República que es un órgano interno el Congreso Nacional y la sociedad civil que utiliza los mecanismos que la ley le da para exigirnos a los miembros de la Cámara en este caso de la fiscalización transparente y la información expedita de los casos a tratar. El artículo 33 de la ley llama a que haya por ejemplo un plan anual de auditoría y ese plan anual tiene que ser fiscalizado y tiene carácter obligatorio entonces nosotros nos fijaríamos en esos tres pilares principales y luego lógicamente en la parte de realizar la función para la cual ha sido creada la Cámara de Cuentas. El próximo paso es rendir un informe al Pleno de la Cámara de Diputados Caterin Sánchez 4RD Noticias Es todo lo que tenemos por el momento en 4RD Noticias invitarles a que estén atentos a nuestra programación a las 12 y 30 de este día pues ampliamos esa y otras informaciones también a través de nuestras redes sociales en canal4rd.com puede conectar y buscar todas las informaciones pues seguiremos con esta cobertura sobre este proceso histórico de inicio de vacunación regreso con ustedes a los estudios Muy bien muchísimas gracias Ester efectivamente tal cual puntualiza somos un canal que le da mucha importancia a la información y para eso hemos desplegado todo un sinnúmero de informaciones a través de nuestro centro de notas e interacción para que por supuesto conecten con nosotros y compartamos la realidad informativa de toda la nación dominicana nosotros no nos detenemos es tiempo en esta ocasión de pasar con Denise Larrauri esta vez nos informa acerca de los horarios de vuelos internacionales tiene usted que viajar conoce o tiene algún familiar que llegue el día de hoy hay retraso no están on time todo eso ella nos va a informar en este momento paso contigo adelante gracias Alex así es vamos a ver cuáles son los vuelos que parten el día de hoy martes 16 de febrero en horas de la mañana sobre todo de 9 de la mañana a 12 del mediodía a 1 de la tarde y iniciamos en Las Américas el aeropuerto internacional Las Américas el vuelo AM655 de Aeroméxico parte hacia México a las 10.41 de la mañana el B6510 de JetBlue Airways sale hacia New York a las 10.56 de la mañana el EK6854 de Emirates sale hacia New York a las 10.56 de la mañana esos son los vuelos programados desde Santo Domingo el aeropuerto nacional de las Américas pero vamos internacional de las Américas vamos a ver desde el aeropuerto el Cibao cuáles son los vuelos que tenemos y está el EK6134 que sale desde Emirates hasta Boston a las 1.15 de la tarde el 9Q304 de Kaikos Express Airways sale a Providenciales a las 1.20 de la tarde el UA1490 de United Airlines sale a Newark a las 1.40 de la tarde el DL1822 de Delta Airlines sale a New York a las 2.14 de la tarde y el AA1187 de American Airlines sale hacia Miami a las 3.05 de la tarde esos son los vuelos pautados en horas de la mañana tarde primeras horas de la tarde para hoy pero vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo en los diferentes destinos hacia donde parten dominicanos extranjeros el día de hoy vamos a iniciar desde ya se esperan algunos pronósticos en New York y estamos con lluvias nieve 8 grados la máxima temperatura menos 4 la mínima ahí en New York en la Florida estará parcialmente nublado con temperatura máxima de 21 grados y 12 grados la mínima mientras en Madrid España hay mucho sol con temperaturas máximas de 15 grados y 3 grados la mínima ahí estará un buen un buen tiempo en Madrid mientras que en Puerto Rico también muy buen tiempo con 30 grados la máxima temperatura y 22 grados la mínima recordamos que para Puerto Rico aún hay alerta porque hay vientos que obligan a embarcaciones pequeñas sobre todo a no estar en el mar hasta el viernes a las 2 de la mañana mientras que en New York se esperan inundaciones en las próximas horas por sobre todo en algunas áreas un poco vulnerables para las inundaciones así que vamos a estar pendientes y atentos eso es todo por el momento gracias por estar acá con nosotros pasamos al estudio bien y de regreso con todo el contenido en esta revista noticiosa RTBD toda la corporación asume pues esta etiqueta o en inglés como se dice el hashtag el siguiente vacúnate RD a continuación pasamos esta información queremos compartir con ustedes esta información pública sobre la importancia de esta iniciativa de este plan nacional de vacunación que se inició con la presencia del presidente de la república de la vicepresidencia de la vicepresidenta del ministro de salud pública y de altos funcionarios del gobierno vacunarse no debe generar miedo no debe generar temor toda la población no se lleven de rumores no se lleven de rumores es importante asumir este protocolo esta decisión de país esta decisión nacional el hashtag vacúnate RD vamos a vacunarnos miren lo siguiente pongan atención y escuchen lo que vamos a decirle a continuación todos debemos convertirnos en promotores del plan de vacunación contra el COVID-19 que el gabinete de salud anunció este lunes es necesario conocerlo para ayudar a que funcione también como está pensado entonces no te conformes con conocerlo tú enseñaselo a tus familiares a tus amigos a tus vecinos vencer la COVID-19 es tarea de todos el dominicano es un pueblo solidario y decidido demostrémoslo una vez más la vacuna nos permitirá vencer la COVID-19 que tantas vidas y dolor nos ha costado también ha afectado la economía y complicado la vida de mucha gente no le tengas miedo no te hagas caso de rumores y falsas informaciones la vacuna es segura vacuna TRD aguantemos un poco más así es un poco más porque la primera gran guerra contra el coronavirus o la primera gran batalla contra el coronavirus ya la tenemos ganada con ese lote de vacunas que llegó anoche a suelo dominicano y con ese proceso de vacunación que comenzó exactamente a las 7 de la mañana de hoy y cambiamos de tema porque los deportes hoy también son noticias para lo propio establecemos contacto con nuestro compañero Marcos Mibar que está listo para informarnos buenos días Marcos muy buenos días compañera Liz señor Roberto y a todas las personas que están en sintonía en este día histórico de verdad que causa mucha emoción mucha alegría esta importante vacuna que llega ya a República Dominicana y sobre todo aplicándosele al personal médico que se ha sacrificado por aproximadamente un año en favor de toda la ciudadanía dominicana vacuna TRD vacuna TRD en el tema deportivo información muy interesante y positiva que beneficia a la comunidad de Villajuana y en específico al club deportivo y cultural Mauricio Báez miren las imágenes de esa instalación deportiva que tiene alrededor de 60 años trabajando en favor de la juventud y de muchos jugadores de baloncesto de voleibol distintas disciplinas deportivas taekwondo boxeo karate miren las condiciones que estaba el club Mauricio Báez señores increíble luego de un incendio que se produjo a final del año pasado fueron destruidas parte de esas instalaciones en el segundo nivel y también ha afectado el tabloncillo ya que cuando se estuvo sofocando ese fuego se afectó toda esa parte que sostiene las canchas en el club Mauricio Báez pero fue intervenido ya en el día de ayer por el ministro de deportes en una visita junto a varios federados también del comité olímpico dominicano estuvo presente José Boyón Domínguez inmortal del deporte y presidente del club así como Leo Corporán asesor también del club Mauricio Báez ya se compromete el estado en reparar este club Mauricio Báez tienen el tabloncillo disponible ya listo en el país con todas las exigencias de la federación internacional de baloncesto solamente están esperando reparar la parte afectada por el incendio para que no haya ningún tipo de filtración y entonces vamos a escuchar ahora las palabras del ministro de deportes Francisco Camacho comprometiéndose con esta remodelación del club Mauricio Báez bueno el señor ministro Francisco Camacho se comprometió con el club Mauricio Báez y afirmó que es parte de la familia deportiva de este club de Villajuana así como su hermano Miguel Camacho quien es también asesor de este ministerio de deportes y recreación Leo Corporán que estaba a su derecha a la derecha del ministro Francisco Camacho lo catalogó como un hijo y que también le agradeció por la rápida intervención de este club y el mensaje ahora es para cada uno de los jugadores para los usuarios que practican que utilizan esta instalación deportiva ha pasado con el club Villa Francisca que lo han intervenido en innumerables ocasiones pasó una vez con el club San Carlos que duró prácticamente 15 años sin condiciones realmente para una práctica deportiva en óptimas condiciones el mensaje para esas personas que practican de que cuiden las instalaciones el costo la inversión que se hace es muy grande es muy grande y debemos de proteger nuestras instalaciones deportivas en el tema de baloncesto ya la selección nacional está en Puerto Rico entrenando para su próximo compromiso este viernes contra la selección de Islas Vírgenes estadounidenses Rigoberto Mendoza Víctor Lisi y Jan Montero al igual que Loy Vargas son los principales jugadores de esta selección dominicana que no va a contar con la presencia de Ángel Luis Delgado no pudo realizar el viaje tenía algunos problemitas con su pasaporte y se estará perdiendo esta tercera ronda de clasificatorio al FIBA AmeriCop que se estará celebrando el próximo año 2022 todo el chance del mundo tiene República Dominicana para avanzar a ese torneo continental decir que en el baloncesto de la NBA continúan los casos de COVID-19 específicamente el conjunto de los pistones de Detroit y el conjunto de los Spurs de San Antonio ya con varios casos confirmados decir que San Antonio no tiene ni siquiera disponible para el partido de hoy siete jugadores por lo tanto la NBA suspendió ese compromiso que estaba pautado para el día de hoy martes 16 de febrero también tenemos que apuntar que Blake Griffin quien pertenece al conjunto de los pistones de Detroit y Andrew Drummond quien pertenece al conjunto de Cleveland Drummond todavía le quedan pendientes más de 100 millones de dólares a Blake Griffin alrededor de 75 y no van a jugar más en esta temporada con cada uno de sus equipos hasta que sean cambiados son las cosas que están pasando actualmente en el baloncesto de la NBA que sin lugar a dudas uno no entiende que un jugador que cobre tanto dinero por partido por minuto por segundo simplemente se queda en el banco viendo un partido después de que asumió un compromiso con un combinado y para eso gana bastante dinero simplemente porque no se pueden poner de acuerdo los agentes el dirigente y parte de la gerencia de los equipos ahí está Bartolo Colón señores con 47 años de edad estará nuevamente en el béisbol profesional ahora con los aceleros de Mónclova en México Liga Profesional de México esas imágenes son del año pasado 2020 fecha de febrero de el 2020 cuando él firmó ese contrato en la Liga Profesional de México que no se pudo oficializar su ingreso debido al inicio de la pandemia del coronavirus Bartolo estará cumpliendo 48 años en México hay muchas personas que entienden que quizás se debe retirar ya del béisbol profesional pero él mismo Bartolo ha afirmado en muchas ocasiones que si un periodista si un abogado un médico puede seguir ejerciendo su profesión los políticos también porque él como deportista no puede seguir jugando hasta que su cuerpo de verdad le permita seguir ejerciendo el deporte que él tanto ama como lo es el béisbol por desearle toda la suerte del mundo a Bartolo el baito el hombre fuerte de Puerto Plata que no lanzan el béisbol de Grandes Ligas desde la temporada del 2018 y está buscando una nueva oportunidad ahora en México hasta aquí las informaciones de los deportes conecto con ustedes al ser principal no te vayas no te vayas tú te imaginas este cruce este cruce Serena Williams contra Naomi Osaka la revancha la revancha la revancha la revancha la revancha sería en el USA Open están jugando el Open de Australia pero está buena la doña Serena Williams sacó un partidazo está ya en cuartos de final ese torneo termina el domingo la rama femenina el próximo sábado pero la japonesa es favorita sí sí la juventud la juventud gracias gracias por siempre estar tan actualizado bien ocurrió algo muy interesante para lo que se llama empoderar socialmente a un país ustedes saben que la constitución del 2010 establecía el referéndum porque en la nueva constitución el poder le pertenece al pueblo o sea la soberanía que hizo el presidente Luis Abinader en el día de ayer esto es de verdad de verdad que hay que celebrarlo con champaña al igual que el inicio de la vacunación ordenó formó una comisión de siete jóvenes juristas oigan bien para que redacten lo más pronto posible en 15 días o menos porque será presentado este 27 de febrero si no me falla la memoria el plan la ley de referéndum la ley orgánica de referéndum donde el pueblo decidirá sí o no cuando sean decisiones nacionales y entonces quien fue el vocero ese anuncio lo hizo en el día de ayer pues el consultor jurídico del poder ejecutivo el destacado amigo pues Antoliano Peralta Romero anunció ese gran ya ustedes saben siete juristas trabajan en la elaboración del anteproyecto de ley que va a presentar el poder ejecutivo en la próxima legislatura para la ley de referéndum que es uno de los pilares que establece la constitución del 2010 Alex muy bien Roberto interesantísima información que nos compartes y como siempre das en el clavo con la realidad noticiosa que acontece acá en República Dominicana mira tengo un amigo llamado José Moreno quien escribió un libro interesante sobre lo titulaba así Santo Domingo Revolución Evolución y Origen de sus principales calles 1900 al 2011 y es que las calles de Santo Domingo y sobre todo las calles del Distrito Nacional cuentan con una historia vastísima rica en historia pero a la vez rica también en conocer esos personajes con los que se denominan a esas principales vías es el caso de la Wilson Churchill conozcamos más a través de la siguiente historia La avenida Winston Churchill es la avenida más importante del polígono central del Distrito Nacional en la República Dominicana Winston Churchill fue un político estadista historiador y escritor británico conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en dos periodos en esta avenida se encuentran algunos de los principales centros comerciales y negocios del Distrito Nacional además de atracciones y zonas culturales antes de la urbanización de la zona el espacio de esta vía lo ocupaba un camino que comunicaba los bónkeres del polvorín del ejército dominicano que se encontraba en el área ya para las celebraciones de la Feria de la Paz se construyó el primer tramo de la avenida que se inauguró el 20 de diciembre de 1955 y fue bautizado en honor al Cardenal Francis Spellman posteriormente el 15 de junio de 1962 muerto el dictador Rafael Leonidas Trujillo el ayuntamiento del Distrito Nacional rebautizó la zona de 500 mil metros cuadrados conocida como la feria con el nombre de Centro de los Héroes de Constanza Maimón y Esteroondo el 12 de mayo de 1968 en una ceremonia que contó con la presencia del embajador del Reino Unido Ian Wright se inauguró esta avenida y se bautizó con el nombre del primer ministro inglés Winston Churchill aunque en principio la avenida se extendía desde el malecón de Santo Domingo actualmente va desde la avenida 27 de febrero hasta la avenida John F. Kennedy el tramo que va desde el malecón de Santo Domingo hasta la avenida 27 de febrero lleva el nombre de Enrique Jiménez Moya en honor a uno de los héroes de la gesta antitrujillista del 1959 esta es nuestra ciudad y estas son tus calles que bien Viriga ya sonaba había un sonido de trombón en la Fania ahora que estamos que murió Johnny Pacheco la Fania tenía un gran trombonista que se llamaba Barry Royer Barry Royer norteamericano definitivamente bestial debe ser un negro no era un tipo parecía judío parecía así azulito bueno señores de esta forma nosotros llegamos al final gracias un contenido vastísimo amplio hoy en este segundo día de semana martes 16 ya saben el plan nacional de vacunación es una realidad en toda nuestra nación caribeña en República Dominicana gracias al esfuerzo que hace el gobierno actual y el gabinete de salud comandado por la vicepresidenta Raquel Peña estamos felices todos ciertamente hace unos minutos compartió a través de sus redes sociales una respuesta a consulta popular que se había realizado del por qué el presidente de la República Luis Abinader no se vacunó en esta primera etapa señaló que el presidente se percató de que eran pocas las vacunas que habían llegado 12 mil 12 mil 12 mil no 20 mil 20 mil personal de primera línea son poco más de 12 mil 500 y que a ellos les quiere dar preferencia eso queremos valorarlo y ponderarlo en este momento creando precedentes mañana miércoles a la hora de siempre 7 en punto ajá les esperamos feliz resto del día amigos todos dímelo Barry Roger capitulado Trabajoso Gracias.